Ya con el Balón de Oro en su poder, Cristiano Ronaldo comenzó su viaje de vuelta a Madrid. A la salida de la gala, la expectación por ver al jugador madridista seguía siendo máxima y cuando el autobús llegaba al aeropuerto de Zurich, cientos de aficionados esperaban para ver a su ídolo. Cristiano devolvió el cariño de la gente firmando autógrafos y tantas eran las ganas de ver de cerca y poder tener un autógrafo del portugués que este aficionado tuvo que ser ayudado por los miembros de seguridad. Cristiano, como siempre muy atento, se acercó después a firmarle la camiseta y a hacerse una foto, momento inolvidable para este aficionado, todavía con lágrimas en los ojos. Ya en el interior del aeropuerto, el portugués miraba la página de inicio de la web oficial del Real Madrid, por supuesto con su foto en portada, y tocaba coger el avión que les llevaría a Madrid. La emoción con la que vivió Cristiano Ronaldo la entrega del Balón de Oro se la quitó en el viaje de vuelta con su familia, sus compañeros y el presidente del Real Madrid. Brindis con sus hermanas. Beso a su pareja. Y más Brindis, el portugués soltó la tensión y disfrutó del momento que tanto tiempo llevaba esperando. Pero en el avión apareció otro protagonista, un fotógrafo inesperado al que no se le escapó ningún detalle. Y llegó el momento del Balón de Oro. Todos querían tocarlo, todos querían tenerlo en sus manos y guardar el recuerdo de este inolvidable día. Sergio Ramos se adueñaba de él para posar con el ganador y con Florentino Pérez. El defensa madridista no quería soltarlo y bromeaba con el pequeño junior. También su madre, Dolores Aveiro, se atrevió a cogerlo. Más de siete kilos pesa el preciado balón. Y por supuesto, sus hermanas y su pareja, que bromeaban besándolo. Muchas fotos y muchos saludos, uno especial. Cristiano sacaba el puño y su hijo chocaba con él para celebrar el premio que había conseguido este 13 de enero de 2014. Y después de dos horas de vuelo, llegada a Madrid y como despedida, Florentino Pérez y el flamante ganador del Balón de Oro se fundían en un cariñoso abrazo.